hola cómo están tanto tiempo la semana pasada que no nos veíamos y nos vamos a compartir y hoy es una fecha especial que tiene que ver con una fecha histórica de chicago otra efemérides mañana se va a dar otra pero esto quizás para mí es un ascenso de chicago también que tiene los ingredientes de los otros quizás a veces no se le da la importancia fue aquel chicago de 1991 y hoy para mí tenemos uno de los mejores jugadores de aquel equipo que ya ahí está césar césar del otro lado un verdadero placer en esta fecha y nada feliz aniversario gracias Nechito la verdad que bueno primero saludar a la gente de chicago hoy es un día especial 29 29 años del ascenso el primer ascenso al nacional de nuevo chicago y bueno y con la suerte de poder haber hecho ese gol en la final faltando tampoco yo lo que te digo no sé si viste alguna de estas charlas de que estamos haciendo pasaron jugadores grosos hoy tenemos acá digamos alguien que no es la excepción para mí uno de los mejores marcadores centrales que vi en chicago y lo vi en la cancha no me lo contó nadie la idea es nada vamos a charlar un rato no vamos a distender un rato relajado tranqui y no hay preguntas tampoco o sea que vamos a estar hablando un rato de fútbol y de aquel ascenso que yo digo de aquel equipo del 91 y como se dio la final allá en Entre Ríos tiene esos condimentos que tuvo el 2001 el 2006 el dramatismo el que parecía que en un momento se nos escapaba y después con ese gol tuyo sobre el final nos dio la posibilidad de ir a bueno a esa definición histórica a veces crees que pasa de largo ese ascenso del 91 te sentís reconocido no no estoy la verdad que la gente siempre se acuerda bueno obviamente que va cambiando las generaciones van los chicos de hoy en día no sé de 20 años no se van a acordar y obviamente que no estuvieron y bueno por ahí escuchan por el padre por algún hincha más grande que que relata lo que pasó no y sí sí la verdad que fue fue parecido al 2001 como siempre chicago sufriendo realmente recuerdo que había había pasado tres cuatro años con distintos equipos que se les escapaba ahí a chicago el ascenso por muy poquito en esa época y equipazos yo me acuerdo de equipos como por ejemplo uno no me acuerdo si fue 87 88 89 que estaba víctor rojillo ramos el equipo de ramos viene el equipo de ramos viene antes que ustedes digamos el equipo donde se gastó mucha guita y después venía el equipo austero que era el equipo que termina ascendiendo al final y después el equipo del 88 que hablás vos que juega Rubén Dundo que chicago perdió la final con alianza de san juan después de haber ganado 4 a 2 acá y sobre la hora después de un partidazo se le escapaba la posibilidad de jugar la final con olimpo me acuerdo pero claro y aparte con grandes equipos para el ascenso vos fijate víctor rojillo ramos era era una estrella para el ascenso jugador de dirección realmente con grandes equipos individual se les escapaba y bueno nosotros armamos ahí vino hugo hugo ser que fue el que armó todo este equipo este proyecto gran laburo en ese momento hubo un gran 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 ojalá alguno le esté avisando bueno le mando un saludo bueno realmente armamos un equipo hugo armó un equipo con muy poco presupuesto donde subimos muchos chicos del club yo tenía 20 años ya estaba practicando ya en el equipo ese que estábamos hablando recién yo ya estaba entrenando con primera y armamos un equipo una mezcla de chicos con dos o tres refuerzos que vinieron entre ellos mario marito mario marcelo el otro día hablamos con mario 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 marcelo que vino con un caño dijo el baguio este yo tenía que correr por él mentira tenía tanta calidad César decía al revés yo tenía que salvarle la cagada de él Nacho bueno eso bueno hay que ver las imágenes yo le tenía que salvar mentira mentira que lindo complemento que se daba ahí en ese digo que lindo grupo porque como decís vos de todos los equipos que venía de Chicago peleando en el ascenso que no se le daba al Nacional B quiero decir esto para los chicos también que se suman esta nota después va a estar en YouTube también digo, este equipo era por el que menos apostaba, digamos, era un equipo austero, el equipo de los campesinos le decían en algún momento porque venía Mario Marcelo el cubano Fernández me acuerdo de Frank Martínez algunos jugadores los jugadores del club porque la base también eran muchos pibes como vos que en ese momento surgían de los inferiores claro, bueno, campesino era por ello olvidate, nosotros éramos los chicos que subíamos y después estaba Carlito Coachella, hombre con experiencia, estaba Chichincena Loco González que también si bien eran jóvenes ya tenían su experiencia estaba Greco, estaba Maurín el negro Chacoma ya jugaba desde los 18 años en primera estaba el Pampa Rosané que era el capitán nuestro después nos acoplamos los chicos como yo te digo entre uno de ellos yo y varios varios más y se armó un equipo que no no era con grandes pretensiones era un equipo como para quizás estar ahí por mitad de tabla mitad de tabla para arriba ya te digo porque no había prácticamente presupuesto se habían gastado todo en la época de Ramos en esa época de grandes jugadores y llega un momento que vos al gastarte plata y no lográs los resultados o sea el ascenso llega un momento que bueno ya te gastaste todo y dices bueno vamos a apostar a los chicos vamos a hacer un un torneo tranqui tratando de no tener sus horas para el descenso y bueno se armó este equipo que realmente era un equipo de hombres un equipo que tenía juego y tenía huevos tenía huevos fíjate atrás te hablo de Marito te hablo del Pampa Rosané hay una jugada en un en un video en cancha Arsenal que Greco Eduardo Greco va a trabar contra uno con las dos piernas hasta el 10 nuestro trabar está Pocholo no me quiero olvidar de Pocholito Pocholito Pocholo Sánchez uno de los de los jugadores con más técnicas uno de los más craques fue estaba el turno deslumbraba deslumbraba verlo a Pocholo jugar la verdad que deslumbraba era una cosa a Pocholo a Pocholo lo conozco desde que fui al club ya estaba yo fui a a Chicago me fui a probar a los 10 años y Pocholito ya estaba ya era ya era un crack ya se notaba que era un crack en esa época se juntaba con otro chico que le decían Cayo que lamentablemente falleció que era uno de los cracks también uno de los proyectos que no pudo llegar porque le pasó le pasó lo que le tuvo que pasar en la vida y bueno tenían una categoría muy buena que tiraban caño a los locos y bueno después tuvimos la suerte de llegar los dos a primera él arrancó antes que yo un poquito antes que yo y bueno te decía ahí se armó el equipo este de mezcla de chicos y los campesinos que a la postre llegamos a lograr el máximo objetivo ahora como decís vos cuando se arma esta es una historia recurrente en Chicago ¿no? de gastar mucha guita primero en figura tres jugadores afuera y después no hay un convencimiento mucho de jugar con los pibes se juega con los pibes cuando no queda otra y después te da resultados porque la verdad y esto vos lo sabés más allá de que que has tenido una muy buena carrera como futbolista ponerse la camiseta de Chicago no digamos no es para cualquiera esto un tipo que se la ha puesto como hoy que ha obtenido logros lo sabe bien entonces ¿ustedes cuándo se dieron cuenta de que ese equipo que a lo mejor iba a dar pelea estaba para algo más? No y nos fuimos dando cuenta a medida que transcurrió el campeonato de a poco a medida que se fueron dando los resultados no nos sobraba nada pero era muy difícil ganarnos ya te digo en un equipo con mucho huevo y cuando se tenía que jugar se jugaba teníamos jugadores con mucha calidad de mitad de cancha para arriba de negro Chacoma que manejaba el medio Maurín Técnica Cocholo el turco arriba arriba el loco y Chichín Sena que bueno el loco el goleador histórico Chichín que derogado digamos llevar la camiseta nueve me recuerdo a Candela puede ser Candela era el nueve en realidad muchas veces jugábamos con con Chicha por derecha y el loco González que era más bien por izquierda pero hacia la diagonal que ya terminaba prácticamente como nueve así que Candela algunos partidos jugó titular pero la delantera que más jugó creo que fue Sena González te digo algo cuando recordando así ese equipo y la disposición táctica era un equipo moderno era un equipo de vanguardia porque en esa época no era habitual jugar con un nueve que a lo mejor muchas veces era resistido porque no era un nueve característico goleador definidor sino que era un laburante que a ustedes les era muy útil ese esquema sobre todo a los defensores estoy hablando Sí, sí bueno Candela era el típico nueve quizás no hizo tantos goles hizo más goles el loco González que jugó mucho más partido y el loco era clave para nosotros nosotros éramos jugadores clave cuando los partidos estaban cerrados por ahí le metíamos un pelotazo y quedaba solo con el arquero y no fallaba el loco no fallaba era el goleador nuestro así que Era gol o penal siempre necesitaba siempre necesitaba porque vos podés jugar muy bien al fútbol podés salir por afuera podés llegar por adentro por una jugada de pelota parada pero si no tenés uno que la meta es difícil entonces el que la metía la mayoría de las veces era el loco en nuestro equipo si bien nosotros teníamos gente que llegaba al gol Mario como central tenía un cabezazo impresionante después bueno hacía goles Pocholo hacía goles Maurín hacía goles Sena yo no hice muchos goles ese año hice el último que bueno más o menos me guardé para el último pero yo tengo mi sensación siendo más pendejo en este momento mi sensación era este chicao que venía en frustración en frustración cuando ellos porque hay que recordar que el gimnasio entre Ríos el gol a los treinta y pico o sea a los treinta y ocho por ahí y vos más o menos bueno lo que se dice yo en ese momento no me di cuenta porque estaba concentrado en el partido nos hacen el gol creo que a los treinta y ocho faltarían siete minutos y la gente pasó la misma historia de siempre alguna gente como que dijo otra vez lo mismo no puede ser y no sé me dijeron que algunos se iban ya como pensando ya está otra vez nos pasa lo mismo y bueno por suerte llegó el gol fuimos a buscar todo fue un tiro libre de derecha a izquierda que lo hace el loco González y bueno uno en estos casos a veces necesita un poco de suerte no es todo un poco de suerte se necesita yo tiro al centro el loco González y la peina el pan para Rosanet ahí es donde digo que yo tengo un poco de suerte porque la peinada me queda justo justo me viene para para meter el cabezazo hago el tiro con el paletal izquierdo y bueno la puedo poner justo al lado de un palo pero yo pensaba hoy por ejemplo viendo el gol viste que a veces ponen en los videos cuando se cumple la silla de aniversario digo mirá si el Pampa se le ocurría cabellar al arco y la tiraba arriba y no pasaba nada y quedábamos afuera los imponderables del fútbol decís vos que en ese momento torcieron el destino para Chicago es que por eso esto se me ocurre lo empecé a pensar ahora como cuando estaba viendo el video del gol digo mirá si justo el Pampa no sé justo le quedaba para cabellear y le quedaba y la tiraba arriba del arco y no me llegaba a mí la pelota yo creo que la suerte es relativa se pueden dar ese tipo de imponderables cuando vos en vez digo como venía a Chicago este gol tranquilamente los podría haber derrumbado tranquilamente era entendible si eso pasaba la verdad ahora la vas a buscar vos la vas a buscar el Pampa la vas a buscar Mario la van a buscar todos es más probable que pase un imponderable a favor digo claro como se da la peinada y me queda justa la pelota le gano el que me estaba marcando lo puedo anticipar y meter el cabezazo si yo tengo una serie de circunstancias pero sí es verdad es lo que vos decís también sensaciones porque recordamos que Chicago superó la capacidad de la cancha fue una tragedia el gol el gol que viene es un gol que te puede llegar a derrumbar es verdad porque se da en circunstancias que faltando poco nosotros ahí ya con viste con la mente que a Chicago siempre se le escapaba siempre se le escapaba y encima fue un gol tonto porque fue un tiro libre que le pega no me acuerdo si fue el último en la barrera o entre la barrera lo descoloca Carlos y se mete ahí al lado de un palo y la pelota entró despacio porque fue un desvío y es un gol que te puede derrumbar anímicamente más puede pasar que también te venga el segundo de ellos pero bueno por suerte pasó eso ya te digo era un equipo aparte tenía una mentalidad ganadora que iba era salir a ganar en todas las canchas mucha gente se está enganchando digamos no leo mucho los mensajes ahí está Fernando Préstamo que te manda saludos mucha gente que te manda saludos pero lo que pasa es que estoy prestando atención lógicamente a la charla y a veces se escapan los mensajes yo no veo mucho porque me tengo que poner los anteojos pero viste ahora ahora estamos yo también yo me saco los lentes te juro no veo un juraca pero bueno después lo vas a ver tranquilo pero la gente se suma y se engancha no quiero dejar de subrayar ese contexto que vos marcabas recién ¿por qué te podía derrumbar? porque ustedes cargaban con la mochila y para mí el mayor mérito de ese equipo fue haber roto con esa mochila de frustraciones y había que tener una cabeza especial por eso y en el inconsciente el jugador por ahí queda viste como que 4 o 5 años sin poder ascender que se te quede y más vos que sos de club vos sos de club la viviste toda la frustración adentro y yo iba a ver los partidos yo iba a ver los partidos o sea iba como prácticamente como jugador hincha y a veces como compañero si bien yo empecé a los 17 años empezar a entrenar con primera iba como compañero y como hincha pero bueno y en ese en esa liguilla si bien contra Ginasia Entre Ríos fue duro yo creo que tuvimos un rival más duro que fue en semifinales con Ginasia de Jujuy Ginasia de Jujuy tenía un paso me acuerdo que estaba Popeye Herrera que después jugó en Vélez y me acuerdo el partido cuando fuimos allá a Jujuy no saben lo que fue era que nos atacaban por todos lados era una locura tenían era el caballo del comisario digamos en ese momento era ustedes iban no iban de banca a jugar esa semifinal con Gimnasia de Jujuy no eran ellos eran obviamente que eran los candidatos sí eran los candidatos ir a Jujuy es muy difícil siempre fue muy difícil siempre tuvieron buenos equipos y realmente nos comimos una cascoteada de rancho como se dice impresionante y bueno estuvimos trabajando mucho ahí atrás con el acompañamiento de los volantes y qué sé yo pero se tuvo que trabajar mucho y se logró un resultado importante que fue un empate en cero y bueno yo creo que ese punto fue clave muy clave como para después lograr el ascenso tan esperado ahora usted después de aquella semifinal vamos recorriendo porque después quiero recorrer un poquito qué pasa después de ese ascenso porque ahí después me parece que también hay un equipo que estuvo ahí pero ahí no más a un paso de la primera división ni hablar fue el equipo que me tocó ver de Chicago sin duda de los mejores cuando te ponés a repasar los futbolistas o ese plantel cuando vos integrabas yo creo que no le faltaba nada hasta hubo ser también en su mejor versión como un tipo insisto en esa época un tipo de vanguardia desde lo táctico desde el planteamiento de los partidos recuerdo aquellos partidos con el Lanús de Miguel Ángel Ruso se me vienen muchas cosas a la cabeza pero bueno estamos en este en este ascenso y en esa semifinal que vos decías cuando termina van a jugar allá sacan un punto tienen un paso de nuestra clasificación creció la confianza se veían expectantes para ver qué pasa o ustedes interiormente sabían que se podía lograr la ascenso no, nosotros sabíamos que lo podíamos lograr y sabíamos que esos partidos que se juegan en el interior como este de Entre Ríos como el de Jujuy son visitantes de verdad hay que tener otra cosa tenés toda la gente en contra y sos visitante de verdad entonces ya te digo por eso te digo la personalidad que tenía ese equipo y los juegos que tenía eran poco comunes se juntó un grupo de jugadores que iba al frente en todos lados y también no me quiero el partido anterior fue contra un equipo de Misiones y ahí lo ganamos por puntos porque Deportivo Galaxia Deportivo Galaxia que era una cancha una cosa insólita vos mirabas y la cancha subía veías el arco el otro arco allá arriba era una cancha abrigua como empinada la cancha una cosa insólita y también equipo duro pero bueno la gente íbamos ganando la gente se enojó tiró un piedrazo se suspendió y lo pasamos pero yo creo que lo hubiésemos pasado igual porque estábamos ya con una confianza muy importante Interior del país donde como decís vos tú era en esa época era visitante en serio no había no se televisaba igualmente ahora que también había árbitros también complicados pero bueno cuando hay el otro día hablábamos con el Lobo Montenegro también cuando un equipo la tiene clara cuando un equipo tiene las metas claras no hay árbitro que te baje eso también digamos lo habrás vivido dentro de la cancha y un árbitro te puede puede insinuir en resultados viste donde normalmente donde los partidos son muy cerrados en un fallo donde se quiere equivocar para un lado puede insinuir pero bueno por suerte no tuvimos no tuvimos ese problema nosotros y tampoco pensábamos en eso nosotros pensábamos en ir y ganar el partido nada más que en eso Hablamos un poquito de vos César porque yo no sé por qué a ver te relaciona a vos y tú cómo fuiste ascendiendo en Chicago cómo fuiste progresando y no puedo evitar a lo mejor estoy equivocado desvincularte del Víctor Pardo del nombre Víctor Pardo Víctor Pardo obviamente fue fue el padre de todos nosotros futbolístico de todos los chicos que pasaron por primera visión tal y por el caso de Pochot un captador de jugadores como no sé en esta época no conseguimos y no porque aparte el viejo se movía yo por ejemplo a mí me pasó esto yo te cuento mi historia yo tenía 10 años yo me crié yo nací en Luano pero me crié en Villegas por Ciudad Vita entonces estábamos jugando un partido con mis amigos del barrio ahí en el Potrero era el puro Potrero todos los días jugando y jugando Semillero de grandes futbolistas olvidate y bueno sí ahí hay varios hay mucho Potrero en ese en ese en ese barrio campeonato de barrio bueno otra historia yo te quería hacer una pregunta sobre puntualmente hacer un comparativo con esta época con respecto a ese Semillero que antes como decimos iba Víctor te veía vos veía no sé no veía gomito en tablada iba a ver campeonato y sacaba a los jugadores bueno Víctor hacía eso Víctor enganchaba siempre algún padre o algún allegado con el auto y se ponía a recorrer los barrios y recuerdo que que bueno nosotros estábamos jugando como te decía con los chicos ahí con mis amigos del barrio y se para me acuerdo como si fuese 504 con un papá que había enganchado y bueno para el partido que estábamos jugando nosotros y le dice bueno chicos yo soy el técnico desinferio de Nueva Chicago que se presenta nos junta todo y nos dice bueno ¿quieren ir a aprobarse a Chicago? y sí obvio estábamos todos éramos como más de 20 y prácticamente más de 20 nos fuimos a aprobar un día ahí en el BM y así fue como empezó así como se movía Víctor fue muy importante para Chicago Víctor tenía un carácter especial a veces lo querías matar pero creo que eso es lo que le jugaba en contra lo que le decía el carácter que tenía y la forma a veces que ustedes una vez que le agarraban la mano pero hay muchos chicos en el camino muchos padres que no entendían también sus formas eso le jugaba en contra pero después era un tipo que nutrió a Chicago que si hubiera estado bien participado ese patrimonio hoy Chicago tendría que ser potencia con los futbolistas que llevaba Víctor Pardo y la verdad que sí bueno Cristian Gomito es un mérito de Víctor es un mérito de Víctor de Gomito como mi hermano como Chacoma como Quique Miedo Marcelo es de la misma categoría de Cristian digamos una categoría también soñada esa grande futbolista pero a 74 sí la categoría de 74 obviamente que yo la iba a ver cuando podía y bueno mi hermano era el 10 y en esa época Cristian cuando eran chicos salieron campeones era más el 9 Cristian empezó de 9 era el goleador el 9 y mi hermano era el que le asistía el que metía la zurdita y tenía un equipazo tenían la 74 con Jesús también Jesús era como ahí como como un doble 9 un poquito más por afuera creo mismo una categoría no digo César ese equipo con esos jugadores hacía lo que quería Marcelo Cristian bueno toda esa categoría fue una categoría que bueno llegaron varios y jugaban bárbaros de hecho se hablaba de esa categoría siempre y había gente que iba especialmente el domingo a la mañana a verlos sí sí estaba el hermanito Almirón de Fabio estaba no me acuerdo el nombre pero bueno el hermanito y bueno hay otros chicos que quizás tampoco llegaron pero pero que eran muy buenos jugadores y bueno vos te tocó el día que debuta Cristian Gómez uno se imaginaba vos estabas en cancha ese día contra el Centro de Córdoba el partido bueno fue contra Central Córdoba que yo tampoco yo ni me acordaba obviamente que Cristian recién empezaba y no era no era lo que es ahora no nadie se lo imaginaba claro yo o sea me acuerdo me acuerdo en realidad no me acuerdo cuando debuta sí por ver videos y ver este fue el debut de Cristian Gómez que entró por el cubano un partido que jugamos en contra Central Córdoba y bueno lo que sí recuerdo que la primera pretemporada lo suben junto con mi hermano Hugo lo subió a primera y creo que fuimos a Nicochea creo que fue la primera pretemporada de ella y te hago esta pregunta y ahora te la pregunta como entrenador porque vos digamos estás ahora estás laburando en Huracán si no me equivoco sí estuve hasta diciembre trabajando en Inferior Huracán y el año anterior estuve dirigiendo un equipo de segunda de Bolivia ciclón ciclón te pregunto como entrenador a partir de lo que vos contabas vos recién decías el laburo que hacía Víctor Parro en lugares como Tablada Villegas lugares que antes eran captación 90% Chicago ni Almirante ni La Ferrera ni ningún otro club digo hoy en contexto social puedo poner ese ejemplo de Villegas de otros barrios digo permitiría que hoy vayas a un potrero a sacar pibes de 14-15 años sería mucho más complicado te lo pregunto como entrenador y como también un tipo que sé que está comprometido con lo social y con la realidad y hoy socialmente es más difícil eso es evidente también tiene que ver con que creció mucho la población en los barrios así como yo donde yo me crié donde si bien en esa época había había droga vamos a hablar la canción quitada había recién empezaba recién empezaba hoy hay mucho se mueve mucho la droga y realmente hay chicos que lo primero que tienen que hacer cuando van al club es tratar de de encaminarlo en ese sentido de hablarle mucho estamos hablando en la parte de los chicos que llegan inferiores viven en barrios muy muy complicados donde creció mucho el delito porque si bien en mi época era bravo vivir ahí hoy en día creo que es 10 veces más bravo yo todavía sigo yendo tengo a mi suegra todavía en el barrio y sí yo creo que sería un poco más complicado lamentablemente al ir creciendo la población al ir creciendo la cantidad de chicos que se crían quizás en un entorno no muy bueno socialmente hablando va pasando eso entonces el jugador que llega a las inferiores ya sea de Chicago o donde sea hay que hablarle mucho yo por ejemplo en Huracán apenas llegué había un chico que le habían dado 10 fechas y era el mejorcito de la categoría o sea no pude prácticamente contar con él porque bueno tenía problemas en la casa y de esos problemas surgió que le agredía a un árbitro y se comió 10 fechas entonces esas cositas es trabajar mucho en la mente de esos chicos porque por ahí vienen ya con muchos problemas y bueno esto el entrenador de inferiores creo que tiene que aparte de tratar de elaborar la táctica la estrategia es ser muy docente en ese sentido mucha contención social eso también lo hablamos con el cabezón testa lo que pasa en estudiantes donde se trata de entrenar al pibe dar la educación tratar de que se alimente mismo en el club lógicamente con otra infraestructura que hoy muchos pibes no tienen esa es otra cosa inclusive me pasó en Bolivia chicos mal comidos vos no podés ir a entrenar a mí por ejemplo en Bolivia donde estuve teníamos problema económico y un chico se me desmayó antes del entrenamiento y esas cosas bueno yo lo que hice lo primero que hice fue bueno tratar de ayudarlo de ayudar a los que tenían problemas a veces sacando plata hasta de mi bolsillo para darle un plato de comida y muchas veces el trabajo es el que se hace en inferiores también porque vienen de lugares muy bajos a nivel económico y muchas veces hay que ayudarlo seguramente porque son víctimas de la sociedad como vos hablas cuando nosotros vemos más pendejos el país más carenciado era el pibe que quería lo único que quería era poner la pelota todo el día hoy a lo mejor tenés otro paisaje de pibes que son víctimas de la droga del pago y de muchas cosas que tranquilamente podrían ser pibes que en un club podrían encontrar ese lugar que hoy no tienen bueno otro caso que me pasa en Huracán un chico que me decían que era crack venía a día por mes a entrenar y vivía en una situación complicada en la casa y vos te das cuenta que era crack técnicamente era crack pero le faltaba mentalidad o sea todos los días te venía con un vamos a decir un verso distinto me pasó el otro y ahí es donde hay que machacar y machacar y trabajar la mentalidad de los chicos a veces se puede y a veces no porque a veces la situación como decimos de la familia los chicos necesitan contención pero a veces no se puede lograrlo entonces es una lástima porque hay muchos chicos que tienen mucha como este pibe por ejemplo que no sé qué pasará con él hay que ayudarlo hay que contenerlo y a veces se puede y a veces no uno se pregunta hoy en una cuarentena este tipo este tipo de casos este tipo de cómo lo estarán pasando en esta situación tan particular que estamos viviendo pero bueno César volviendo tocamos de todo un poco volviendo a César Consejo Juzgolista insisto para mí como hincha de Chicago cuando iba a la tribuna de los mejores marcadores centrales que he visto en Chicago por la calidad de hecho tus compañeros dicen el maricar acá Mario Marcelo todos los que pasaron por acá te han mencionado con el apodo que tenías en esa época y aparte te digo algo no sé si te lo dije alguna vez porque te conozco hace rato no somos amigos porque te conozco hace mucho tiempo yo a vos te voy a decir uno de los goles más espectaculares que he visto en mi vida o sea pero estando en la cancha y ese partido nos tocó perderlo nunca me olvido más contra Douglas Hay un bombazo que tiraste que se clavó en el ángulo me acuerdo que después lo terminamos perdiendo no sé si te acordás de ese gol yo me lo tengo grabado 3-20 contra Douglas Hay sí, sí fue la verdad que me acuerdo como si fuese hoy fue un córner a favor yo no sé por qué no fui a buscar el cabezazo me quedé se ve que intuía algo me quedé en mitad de cancha sí y bueno viene el rechazo de ellos la pelota ellos estaban creo que los 11 en el área claro yo la paro en la mitad de cancha la corro más o menos a la altura del círculo central y ahí le digo bueno le doy total no me salía nadie estaban todos los 11 dentro del arco hasta que hasta que me vinieron y le di le di con el empeine y no es y fue que me salió pero así recto el ángulo fue una locura pocas veces pocas veces vi un gol como ese ahí te estoy perdiendo un poco no te estoy escuchando mucho no 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 porque recién no recién te perdía te perdía no pero decía pocas veces vi un gol como ese porque no es que entró llovida bombeada entró derechita al ángulo no es que la tiré por arriba nada fue recto y yo veía la pelota como iba subiendo así de poquito a poquito y se iba colando en el ángulo y el arquero era el loco Ferrari que fue compañero mío claro que después al otro año vino a Chicago claro pero recuerdo ese gol lo tengo muy presente sí aparte había venía de hacer fueron dos goles prácticamente seguido porque venía de hacer el gol en la fecha anterior a Arsenal en Cancha Racing un partido televisado que le ganamos a Arsenal en Cancha Racing 2 a 0 con gol mío de cabeza y gol de Pocholo sí señor ese también lo recuerdo en Cancha de Arras hizo de local ahí acá dice Luciano Rege más que Sigal y Nico Sánchez sin duda otro épico del fútbol hoy es un jugador para Primera División no tengo dudas la gente que los que te han visto te hemos visto jugar sinceramente no sé si te pueden hacer así comparativos pero la calidad que tenías era de un jugador en ese momento de Primera División que hay que decir lo siguiente en esa época no es como ahora que un pibe de la B o el jugador de Rondina que te arma un equipo de Arsenal con jugadores del ascenso en esa época siempre al jugador del ascenso que subía se lo hacían sentir y también había como una brecha que hoy no sé si es tanta de calidad sin embargo vos en el Nacional B de Galera y Bastón me dicen ahí nuestro productor Scaltrity pero mostrabas una calidad que habitualmente en la categoría era más rústico ¿no? un marcador central tenía otras características sí o sea cuando había no había que esquivar al bulto no se esquivaba pero no, se metía no, obvio obvio siempre me gustó salir jugando es más a veces le ponía en esa época le ponía a los técnicos viste que se dice que se lo ponen en los testículos acá a los técnicos porque me gustaba salir mucho jugando y muchas veces Hugo me decía trataba de no arriesgar tanto pero bueno era mi manera de jugar mi estilo que en esa época quizás para un central de la categoría no era no era común porque no era era la mayoría rústico así como Mario Marcelo rústico y no se la devuelvo porque se ve que vos me dijiste que en otro programa me estuvo jugando no pero aparte jugaba mal y no era no era muy muy característico de la categoría pero bueno era era mi característica salir jugando y y bueno no renunciar a a mis objetivos a a mi identidad ¿no? de de arriesgar aunque aunque sabía que que si uno se mandaba una ahí atrás era era el máximo responsable pero bueno era mi estilo de jugar ahí se comunicó también me dejó un mensaje otra persona que conocía a tu viejo que yo también le hubo el gusto de conocer que aprovechamos para recordarlo que también era un tipo hombre del fútbol ¿no? que jugó al fútbol que digamos también los apoyó a ustedes para que puedan puedan hacer su carrera ¿no es que te pasa Nacho que no se escucha bien? no sé si era mi celular el tuyo sí no sé hay algún a ver vamos a intentar no sé si hay algún inconveniente se escucha abajo vamos a tratar de levantar a ver no porque recién me salía un poco lento también tu imagen no te decía ahí un amigo que dejó un saludo para tu viejo que lo conocía ¿me escuchás ahora o no? bajito 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 no vamos a probar vamos a probar vamos a arreglar tranquilo vamos a arreglar sí estamos acá en una charla entre amigos no hay nadie si no salimos y entramos salimos y entramos no hay problema ¿te parece? entramos con César José futbolista de Elite de Nueva Chicago sin duda así que vamos a tratar esperamos a César que salió a ver si puede volver a entrar con muchos amigos que se están sumando un jugador insisto de una calidad enorme vamos a ver si ahora podemos normalizar la situación vamos a ver ya lo estamos esperando a César a ver César ahora ahora sí ahora sí ahora sí bueno buenísimo no te decía que recién saludaba a tu viejo también o sos integrante de una familia futbolera acá me dicen algo del truco Januch estoy viendo no lo puedo creer justo en este momento estaba hablando de un tipo que salió del mismo lugar de un tipo que salió de ahí el turco el turco en mi barrio en Villegas cerca de mi casa ¿está confirmado? no por eso le mando digamos es un amigo acá de la casa sabíamos que el turco estaba pasando un momento difícil de salud estaba pasando un muy mal momento una persona fuera de serie y ahora que nos avisan esto digo que casualidad estando vos estando vos ahí chino del turco tipo fuera de serie que tuvo la posibilidad de jugar en Chicago que era un sueño que tenía postergado no sé un tipo fuera de serie la verdad me deja sin palabras sabíamos que estaba estaba en una situación complicada muy fuerte yo también sabía que tenía creo que tenía un tumor o algo de eso y la venía peleando aparte un luchador porque ya también había tenido otro problema no sé si fue un virus o algo de eso también que la había agarrado en Europa una lástima porque vive joven aparte como vamos a decir alegre siempre sonriendo siempre de buen humor nacido nacido ahí en Villega muy cerca de mi casa vivía yo tuve la suerte de jugar en contra cuando estaba en Huracán y en Platense tuvimos ahí un entredicho porque yo a veces como que me quería hacer sentir y después que terminó el partido le dije turco no pasa nada esto esto queda dentro de la cancha y bueno lamentable lamentable un chico tan con tantas ganas tan joven no pide perdón pero la verdad que sinceramente estamos al tanto de la salud del turco así que lamentablemente nos confirman insisto no creo que sea casualidad estar con vos porque no sé vos Dani Tilger Marcelo todos los muchachos que son del barrio que sabemos que son de ahí de Villegas esos partidos de fin de año en el BEME donde ustedes también participaban el turco también todas esas cosas hacíamos un un River Boca el que era hincha de River jugaba obviamente para River el que era hincha de Boca jugaba para Boca he presenciado he presenciado alguno de esos bueno César González también en algún momento tenemos hecho un humilde preliminar de ver a ustedes logrosos los que jugaban claro jugaban Palavechino también que jugó conmigo en Huracán el que organizaba mucho era el padre Ovaldo que fue un goleador de Colombia y Dani también jugaba a veces traía venía de Colombia porque él jugaba en Colombia me acuerdo y traía algún colombiano para jugar también se armaban lindos iba casi todo el barrio se armaban lindos partidos y el turco ha jugado era muy esperado ese partido de fin de año así antes del 24 un día antes era muy esperado por la gente del barrio era un espectáculo que daban ustedes pero se hallaban cada partido de puta madre se mataban y después comían un azar juntos si bueno como te digo siempre queda en la cancha yo he conocido tantos jugadores que en la cancha los odiaba porque yo decía como puede ser que sea tan durro y después fuera de la cancha eran unos fenómenos por eso digo en la cancha a veces te transformás y después ya no pasa nada después terminás comiendo un asado también estaba mi cuñado Dani Molior también participó una vez me acuerdo de un River Boca una vez participó en a San Vera que lo traje un poquito un poquito de escalofrío lo trajo pero bueno participó un partido a veces venía a jugar vino calmadito vino calmadito cuando le tocó tranquilo tranquilo ahí en Villegas era visitante no era boludo después estaba el Moncho Ruiz que jugó en el Arsenal también venía han venido muchos jugadores ahora no me acuerdo de este momento pero se había hecho tan conocido el partido ese en el barrio que hasta venían jugadores profesionales y mezclado con jugadores de ahí del barrio bueno por cierto muchos muchos que no llegaron y que la escocían ¿sabes cuántos jugadores que se quedaron en el camino como yo te digo porque por ahí no tenían mentalidad para para llegar o para entrenar porque les gustó la jodita o lo que sea tantos jugadores quedan en el camino porque no es solamente jugar bien al jugador vos tenés que tener un sacrificio tenés que cuando tus amigos se van de joda vos tenés que quedarte a descansar porque al otro día tenés un partido son tantas cosas pero bueno muchas veces quizás algunos chicos como yo te digo en la cuestión social quizás no tenga de referente alguien que le diga mirá vos tenés que cuidarte tenés que hacer esto como por ejemplo lo hacía mi viejo en ese sentido mi viejo me tenía así a los dos y a mi hermano te rompió la pelota ¿no? sí no sabés lo que era más rompe bola que hay pero después uno a la larga te das cuenta que es lo que lo que tiene que hacer un padre es lo que terminás agradeciendo después porque como decimos hay una diferencia entre jugar bien a la pelota y ser un profesional y ser un profesional requiere sacrificios si no es muy imposible llegar muy difícil claro porque por eso te digo hay muchos jugadores que han quedado en el camino que han sido mejores que los jugadores profesionales ¿cuántas veces cuántas veces vos escuchás decir este era un crack pero el hermano era 10 veces más pero el que llegó fue el que historias permanentes claro el que jugaba viste que por ahí jugaba mejor que el hermano pero no tuvo la mentalidad que tuvo el hermano o quien sea a lo mejor no se levantaba a las 7 de la mañana se tomaba el bondi para ir a entrenar con frío con lo que sea y bueno eso es lo que claro hacía como te dije este chico que yo estuve ahí en Huracán venía una vez por medio un día por medio te decía mirá me pasó esto me pasó lo otro entonces vos una vez le crees dos veces le crees pero después ya llega un momento que vos decís te está tomando el boludo entonces vos tenés que respetar al que viene y se rompe como todos los demás recién me dice mi amigo Basambera porque no tengo un cariño especial por Basambera te decía ascienden el ascenso del 91 aquella definición por penales que recordás de la definición por penales porque quiero hacer una referencia después a aquel equipo que mantiene la base y la verdad que jugó bárbaro en el Nacional B bueno me acuerdo en este momento me quedan dos cosas la atajada de Carlos de Coachella porque fue una que atajó la otra uno de ellos la tiró por arriba y bueno el penal del Turco que yo siempre estamos en un grupo de whatsapp con el Turco y le digo lo hice figura porque si no hubiésemos llegado al empate él no hubiese sido el artífice el tipo que se quedó con la medalla lo hice salir en todos lados con el penal ese pero te digo que también hay que tener personalidad para patear como lo pateó él increíble me acuerdo de un penal de Chacoma que pasó cerca del arquero y después bueno la locura pero a lo que voy en ese momento hay que tener personalidad para patear un penal yo creo que yo no pateé para mí no me gustaba patear penales una vez pateé un penal en tercera contra Merlo Departivo Merlo creo lo tiré afuera y dije esto no dije esto no es para mí esto no es para mí yo prefiero vamos a salir jugando a tocar pero no penal no y realmente hay que tener mucha personalidad como por ejemplo la tuvo el turco ¿te quedó alguna camiseta Adidas de esas históricas? vos sabés que de Chicago no me quedó nada yo siempre regalé todo y no me quedó no me quedó ninguna camiseta hoy serían reliquias olvidate hoy sí es lo que saldría esa camiseta lo que le ponga de coleccionista olvidate muchas veces te escriben coleccionista para comprarte camisetas una de Huracán que tengo tengo también de Blumen tengo una pero vos sabés que de Chicago se ve que me pedían tanta en esa época yo regalaba y regalaba y llegó un momento que no no me quedé con ninguna y aquel equipo bueno asciende y creo que hay una buena decisión de dejar una base de dejar una base del equipo del ascenso más algunos refuerzos puntuales más otros pibes que iban surgiendo y me parece que armaron un equipo que insisto nombre por nombre hoy no entendés como no no jugó en primera ¿no? bueno llegó llegaron los hermanos Villarreal bombón pincho Villarreal había llegado Marcelo López un chico que jugaba en Unión el plequisito pero largo sí exacto era crack pero no rindió tanto Marcelo no rindió si bien era un crack intermitente ¿no? claro tenía sus momentos terminamos jugando prácticamente otra vez los jugadores del club ¿no? y bueno vino Lute Oste que ese sí rindió el mejor nueve que vi los mejores nueve que vi también los mejorcitos muy vivo un pibe que vos lo veías y no te decía nada porque no tenía muy buen físico no era tan alto no era muy muy físico trabajado pero era vivísimo siempre iba cómo se movía en el acto cómo se movía qué instrucción tenía por Dios exacto se movía muy bien y iba al primer palo y lo anticipaba o iba al segundo y definía y en ese equipo llegamos hasta la semifinal con San Martín de Tucumán con San Martín de Tucumán y era un equipo para ascender era un equipo para estar en primera y creo que termina ascendiendo San Martín de Tucumán que nos deja fuera que nos deja fuera que tenía un equipazo también que le ganó a Bruno en la final ¿no? Claro juega con Almirante juega con yo recuerdo yo de ese equipo recuerdo bueno el gol que reciente mencioné el de contra Douglas recuerdo un partido con Almirante Brom que dirigía a Waldo Piazza que Almirante también en ese momento era animador que Chicago jugó bárbaro lo perdió por esas cosas recuerdo el partido con Lanús el baile que le pegaron el Lanús también Lanús tenía un equipazo que también termina ascendiendo el Lanús claro el Lanús termina ascendiendo y realmente tenían un equipazo con jugadores de primer nivel y también en ningún momento nos superaron es más estuvimos superiores nosotros en gran parte de los dos partidos y bueno te hablaba el partido que quedamos fuera contra San Martín de Tucumán quedó un gustito como que no podíamos haber ascendido nosotros contra San Martín fue parejo los dos partidos empatamos de local y perdimos uno a cero allá con un gol que nos hizo un goleador de ellos que era López Jorge López creo goleador histórico uno en el travesaño de Mario Marcelo claro tuvimos las posibilidades como para para haber jugado la final y te imaginás la final con Bruno que hubiese sido pero yo creo que de esta semifinal San Martín Tucumán en Chicago salía el equipo o sea campeón fue prácticamente una final anticipada igual tenía buen equipo en ese año pero no le dio pero nosotros teníamos un equipo para ascender la verdad que fue una lástima estuvimos ahí cerquita pero fue el primer año en el National B que fue bastante bueno por ser el primer año muy bueno por cierto no César estoy disfrutando mucho esta charla con vos te quiero agradecer primero para recordar aquel ascenso donde uno también lo vivió como hincha que lo disfrutó porque también Chicago venía de muchas frustraciones porque fuiste un jugador importante y la pregunta es nada vos después tuviste un subcampeonato en primera división con Huracán que también se les escapo por muy poco tuviste títulos en Bolivia jugaste en algunos clubes del ascenso que fue Chicago en tu vida digamos el club que te vieron hacer el club que te te dio la posibilidad de jugar en primera hoy como es tu vínculo si tenés porque porque ganas de en algún momento como entrenador volver a Chicago bueno ahí se cortó un poquito pero bueno más o menos te escuché yo bueno obviamente Chicago es mi casa fue mi casa fue como te decía antes de los 10 años ir a practicar al 2 de octubre tomarme el colectivo a veces ir caminando pasar la adolescencia en el club ir al club ir a la pleta del club o sea prácticamente fue fue mi segunda casa es un club que tengo obviamente un gran cariño siempre estoy a la expectativa de cómo pueda salir me miro los partidos así que en el sentido de que nunca me ofrecieron nunca me ofrecieron para dirigir mirá que por ejemplo para agarrar una categoría no te digo primera pero nunca me ofrecieron para dirigir ninguna categoría la verdad que me gustaría ir algún día por lo menos empezar de abajo de alguna categoría de inferiores pero bueno nunca se dio nunca en varias comisiones que hubo y eso que yo he ido al club he ido al polideportivo a ver a a los chicos y también voy porque muchas veces voy a ver a a un chico que yo lleve al club que es Gastón Espósito que hoy es que hoy es profesional que es un joderazo lo mismo que varios chicos que que hoy están ya participando en la primera división pero bueno nunca nunca tuve ojalá en algún momento pueda tener la chance por eso es un a ver no digo un reclamo es una inquietud que tiene no sé Mario Marcelo me expresaba lo mismo y muchos jugadores que surgieron del club que son entrenadores que tienen algo que a ver más allá de la capacidad que vos tengas como entrenador hay algo que vos podés transmitir que es el sentido de pertenencia con esta camiseta a un pibe de inferiores y digamos que Chicago hoy a lo mejor será el lujo de prescindir de gente que podría ser muy útil sin ningún lugar de duda claro yo creo que tendrían que apostar más al exjugador ¿no? del club porque es lo que vos decís en el sentido de pertenencia uno tuvo mamó el club de los de chiquitos sabe el paladar del hincha sabe cómo se tiene que manejar cómo el jugador tiene que manejarse en un vestuario pero bueno lamentablemente no se yo creo que en algún momento puede ser el que se dé y me gustaría que estén trabajando mucho más exjugadores del club no tengo nada en contra de técnicos de otros lados pero a mí personalmente me gustaría que estén trabajando Mario por ejemplo esté trabajando Mario igual creo que está en ferro creo que sigue en ferro pero me gustaría que a Mario le abrí la puerta y olvidar y va seguro seguro que sí o que el negro chacoma o que tantos exjugadores estén trabajando en el club ojalá en algún momento se le dé un poco más de de bola en ese sentido ¿no? porque es lo que yo te digo el sentido de pertenencia como hoy dijiste es importante Te aprovecho ahora como entrenador te hago esta pregunta primero vos tenías una forma de sentir el fútbol a la hora de jugar digo ¿qué digamos tratá de cristalizar en los equipos que dirigís? Segundo una sensación que tengo al escucharte me parece que tenés esa vocación docente esa vocación de formador esto digo sale de la charla que venimos teniendo ¿cómo es César Couteiro? si me tenés que decir dos o tres características es César Couteiro entrenador y a mí me gusta como yo jugaba como te dije que salía jugando bueno a mí me gusta el buen fútbol me gusta por ejemplo para hacerte una comparación me gusta más el estilo Gallardo que el Cholo Simeone vamos a poner me gusta que por ejemplo que mis equipos como lo traté de hacer en Bolivia o intenté hacer un lacan que lleguen los volantes que lleguen los marcadores de punta como si fuesen los marcadores de punta brasileños me gusta mandar al ataque a todos siempre manteniendo un orden porque tampoco claro siempre manteniendo un orden porque vos tenés que tener un orden atrás muchas veces por mandar mucha gente a veces tenés problemas atrás pero bueno es la cuestión es lo que a mí más me gusta en ese sentido me gusta un fútbol ofensivo igualmente tenés que tener los jugadores también con esta poca experiencia que yo tuve tenés que tener los jugadores para hacerlo porque si vos no tenés determinado estilo de jugador se te hace más difícil así que muchas veces vos por ahí caés en un club donde ya está el equipo armado y querés imponer un estilo y por ahí no tenés los jugadores para hacerlo hay que ser inteligente para adaptarse porque hay entrenadores que yo no salgo de mi línea por más que tenga características y a veces tenés que adaptar a lo que tenés ser práctico pragmático como se dice ahora exacto a veces por más que no te guste y vos tenés que cambiar sobre la marcha porque si vos no tenés como te decía recién los jugadores que vos puedas desplegar tu idea fútbolística vos tenés jugadores como para hacer otro planteo y vos no lo tenés que hacer lo mismo que en el medio del partido si vos vas a hacer un planteo y ves que no va la cosa y tenés que cambiar en el medio del partido y lo tenés que hacer lo tenés que hacer porque yo muchas un técnico que admiro que es Bielsa yo me acuerdo te acordás Batituta Crespo el famoso caso que no lo puso porque él era uno por afuera y uno por el medio no podían jugar en determinados momentos si tenés que hacerlo aunque no sean tus principios yo creo que lo tenés que hacer yo creo que lo tenés que hacer por necesidad del partido por necesidad de tu equipo y a veces vos no tenés que ser tan testarudo y hacerlo en ese sentido mirá que a Bielsa yo lo admiro y es un fenómeno pero bueno pero yo por ejemplo viste que están dando ahora partidos de los mundiales de archivos de la televisión pública en 78 hasta el 2002 veía y claramente cuando veías el equipo de Bielsa vos decís mirá si le hubiera tocado dirigir a Bielsa ahora se hubiera adaptado en aquella época le faltaba una puesta a punto al equipo César te propongo algo mirá nos quedan 20 segundos lo que te propongo vamos a salir del aire volver para redondear y despedirnos así nos despedimos como corresponde y nada entiéndote por este momento buenísimo que estamos pasando dale Nacho ya volvemos ya volvemos 5, 4, 3, 2, 1 a la vez